Gracias. Ahora comenzaremos con la conferencia de prensa. Vamos a comenzar las preguntas ahora. Carlos Maxwell, luego Felipe Cárdenas. Que sí, cuando llegué, llegué con mucha ilusión, mucha felicidad, con la gana de seguir obteniendo resultados, como lo hice toda mi carrera deportiva. Y si bien fue una gran sorpresa que hoy estemos a punto de jugar una final para la gente que no nos ve entrenada, que no nos ve el día a día, nosotros nos habíamos preparado para esto, para intentar de competir e intentar de lograr este título, porque no veíamos capaces de poder hacerlo. Porque creo que el equipo hizo un crecimiento muy grande, sobre todo desde la llegada del Tata al equipo. Y bueno, estamos muy felices de poder haber cumplido el primer objetivo, que era estar en los tres para la clasificación de la Coca-Champions el año que viene. Y ahora poder disputar una final. Felipe Cárdenas, luego Alan Steins. Leo, aquí, acá, aquí. ¿Qué tal? Felipe Cárdenas con The Athletic acá en Estados Unidos. Mucho gusto y bienvenido a Miami. Gracias. Quiero saber si estás consciente del papel, el rol que vas a tener ahora como embajador de este deporte acá en este país. Lo tuvo Pelé, lo tuvo David Beckham también por su paso. Y ahora llegas vos sin la mochila del campeonato mundial, pero con otro peso de poder seguir ese legado y de tener un legado exitoso acá en este país. ¿Estás consciente de eso y eso fue parte de tu decisión de venir para acá? Bueno, mi decisión pasó por muchísimas cosas y por muchísimas cuestiones, la cual lo pensamos y decidimos con mi mujer. Mis hijos también fueron parte de la decisión, la familia en general. Y la verdad que no pienso en todo eso, lo que voy a decir. Simplemente yo vine acá a jugar, a seguir disfrutando del fútbol, que es lo que me gustó toda la vida. Y elegí en ese momento este lugar por eso, sobre todas las cosas. Y hoy te puedo decir que estoy muy feliz de la decisión que tomamos, no solo por lo deportivo, por cómo va, sino por mi familia, por cómo vivimos el día a día, por cómo disfrutamos de la ciudad, de esta nueva experiencia y del recibimiento de la gente, que fue extraordinario desde el primer día, no solo en Miami, sino en Estados Unidos en general. porque nos tocó ir a Dala el otro día también de visitante, hice dos salidas con el equipo y el trato de la gente fue espectacular hacia mi persona. Así que agradecido y feliz del momento que estoy viviendo y sobre todo de seguir disfrutando de lo que me gustó toda la vida, que es de jugar y poder hacerlo de esta manera con alegría. Hola, Alanis Tames. Hola, Alanis Tames, con la Asociación de la Paz. Estoy preguntando qué ha sido el periodo de ajuste para ti, acostumbrado a un nuevo ambiente, nuevas circunstancias. Sí, ¿qué ha sido lo que ha pasado durante el año pasado? Bueno, te soy sincero, todavía no estamos terminando de acomodar porque hace muy poco tiempo, si bien parece que hace mucho que estamos, hace un mes y medio que estamos en Miami, todavía no tenemos la casa donde vamos a vivir, sí que estamos bien donde estamos, pero todavía no tenemos donde nos vamos a quedar definitivamente durante todo este periodo. pero fue muy fácil, fue muy fácil porque, como dije en mi llegada, fue un lugar al cual decidimos venir, al cual estábamos convencidos que queríamos venir a este lugar y la gente nos hizo todo muy fácil, tanto en el club desde que llegamos como la afición o la gente que me encuentro día a día en la calle, la ciudad en la cual estamos, la que es espectacular y te hace que pueda vivir el día tranquilo y con mucha felicidad. Y bueno, en eso estamos terminando de acomodarnos, los nenes dentro de poco empiezan el cole también, que eso hace que te termine de acomodar definitivamente a un lugar y acostumbrarte al día a día de ellos también. Así que, si bien nos falta poquito todavía, fue mucho más fácil de lo que no pensábamos porque habíamos tenido una experiencia de haber cambiado de Barcelona a París y había sido complicado y esto fue totalmente diferente. Vamos a ir a Sam en inglés. Bueno Leo, Sam Sklar, de Sun Sentinel, bienvenidos a ti. Quería preguntar sobre la competición en la Liga, en la Champions Cup, usualmente en un formato como este, pensabas que la competición se vuelve más difícil o más fuerte mientras pasas a través del torneo, pero los últimos dos resultados, al menos los resultados, quizás no parecen indicar eso tanto. Pero quería escuchar tus pensamientos, como has jugado más juegos, ¿es han llegado más fáciles? ¿es han llegado más difíciles? ¿Es lo mismo? ¿Por qué crees que eso? Gracias. Bueno, desde que empezó esta competición, nosotros sabíamos que era, era un comienzo de cero, porque había llegado un entrenador nuevo al equipo, porque vinieron, como yo, otro nuevo jugador al grupo, al cual nos adaptamos desde el primer momento muy bien, gracias a la ayuda de todos los compañeros que ya estaban y sabíamos que era una posibilidad para empezar a cambiar las cosas, después de cómo venían los últimos resultados, de cómo veníamos en la liga, y que era una linda oportunidad para empezar a cambiar eso y empezar a, como dije antes, a fijarnos objetivos difíciles, al cual estábamos preparados para poder intentar competir, sobre todo, después se puede dar o no, pero competir, y no tocó competir contra equipos mexicanos, que tienen un nivel muy bueno, la liga mexicana es una liga muy competitiva, donde tiene grandes jugadores a nivel mundial, no solo a nivel de México, y que los equipos de Estados Unidos mostraron que tienen grandísimo nivel, que hoy en día le pueden competir de igual a igual a los equipos mexicanos, y que, bueno, se dieron las cosas así, y hay que aprovecharlo para seguir creciendo y no quedarlo con lo que hicimos, sino apuntar a más alto todavía. Vamos a Clay en inglés, allá a la izquierda. Leo, Clay Ferreiro, WPLG, aquí en Miami. Usted mencionó cómo fácil los fans han hecho esto, cómo fácil los pueblos de Florida han hecho esto para ti. ¿Has un momento en el que estabas mirando y dijiste, wow, estas personas aquí son especiales? ¿Y qué ha hecho el espíritu de las personas aquí para ti en hacer esa transición? Bueno, creo que desde el principio, desde mi llegada, el recibimiento fue algo impresionante. Es una ciudad de muchos latinos y eso hace que sea mucho más fácil todo también. El latino es mucho más cercano, mucho más demostrativo. durante todo el tiempo te estaba mostrando cariño, cercanía y eso creo que es lo más importante, lo más sano y lo más lindo para poder acomodarte y poder disfrutar de lo que uno hace. Leo, acá, ¿cómo estás? Gastón Neville para Tegis Sports. Bueno, de Argentina se te dio muy contento y se te dio muy contento todos estos días. ¿Qué te sorprendió? ¿Qué te gustó del país para con tu familia que también se la ve bien y estás muy cerca de ellos y podés festejar con ellos en todos estos días? Ya que llevas varias semanas acá y sacaste conclusiones. Antes quizás era todo muy pronto para hablar. Bueno, sorprenderme del país o de la ciudad. La verdad que ya había estado, si bien era de vacaciones, ya había conocido, ya sabía de lo que se trataba de esta ciudad, de cómo era, de la gente y ya me gustaba. Y el hecho de estar viviendo continuamente el día a día acá y pasar todo el tiempo de mi vida en este lugar hizo que me acerque mucho más a la ciudad, que conozca mucho más. Si bien es verdad que vinieron muchísimos partidos seguidos y tampoco tuvimos la oportunidad de salir o de conocer, he tenido mi momento también, lo he hecho. Y nada, como dije recién, estoy feliz disfrutando de esta nueva etapa y disfrutando de la experiencia de vivir en este país, que algo que siempre me pasó por la cabeza. Si bien nunca fue algo que tenía definido, siempre lo tuve en mente y bueno, disfrutando del momento ahora. Juan Castro, luego Ana Mejía. Aquí, Leo. Hola, muy buenas. Bueno, has llegado a la primera, has ayudado a Inter de Miami a llegar a su primera final de la historia, pero te quería hacer una pregunta más global. Antes, vienes de ganar el Mundial, vienes de ganar el Balón de Oro en el Mundial, la Ligue 1, y hoy recién ha salido la noticia de que estás entre la terna de candidatos para el mejor jugador de la UEFA. En octubre, viene el Balón de Oro, Leo. ¿Qué piensas de esa posibilidad de ganar tu octavo Balón de Oro, teniendo en cuenta todo lo que has hecho durante esta temporada? Gracias. Bueno, yo creo que a lo largo de mi carrera, lo dije muchas veces, si bien es un premio muy importante por lo que significa el reconocimiento, uno de los premios más lindos a nivel individual, pero nunca leí importancia, entre comillas. Lo más importante siempre para mí fueron los premios colectivos, de conseguir premios a nivel grupal. Tuve la suerte de haber conseguido todo en mi carrera, y te podrás imaginar que después de haber conseguido el Mundial, que era lo que me faltaba mucho menos. Estoy pensando en ese premio, ¿no? Mi premio más grande fue ese, y hoy estoy disfrutando de mi momento, y la verdad que no lo pienso. Si llega bien y si no pasa nada, tuve la suerte de, como dije recién, de haber conseguido todos mis objetivos, que me fui planteando durante toda mi carrera, y ahora tengo nuevos objetivos con este club que vinimos para eso, para intentar de ayudar al club a conseguir títulos, y en lo personal a seguir consiguiendo títulos. Ana Mejía, luego Franco Panizo. Acá, Leo. Hola, Leo. Para CNN en español, Ana María Mejía. Esta pregunta tiene que ver, hablabas de la adaptación, adaptación a la ciudad, adaptación al equipo, adaptación a los nuevos compañeros, a todo lo que se viene. También hay un tema de adaptación, me imagino, técnico, físico, el calor. También en algunos de los estadios del país se juega en canchas sintéticas, y ha habido mucha especulación al respecto de si jugarías o no jugarías en esas canchas. Ese tema de adaptación en cuanto a lo físico, a lo técnico y demás, ¿cómo ha sido? Bueno, la verdad que yo venía de un mes y medio de vacaciones, más o menos, o un mes, no sé exactamente. Y sí, al principio me costó un poco el día a día, los entrenamientos, los partidos. Hace muchísimo calor en esta época, mucha humedad. Y a veces se nota, pero la verdad que me fui adaptando y me siento muy cómodo también. Creo que uno nunca se termina de adaptar a este clima, porque yo hablo con compañeros que están toda la vida acá y todavía aún lo sufren. Pero creo que aprendimos a convivir con eso, a llevarlo de la mejor manera. y no tengo ningún problema. Y tampoco con el tema de las canchas sintéticas. La verdad que hice toda mi inferior en césped sintético, toda mi vida jugué en esas canchas. Es verdad que pasó mucho tiempo y hace mucho tiempo que no he vuelto a jugar en canchas sintéticas, pero no tengo problema en adaptarme otra vez. Franco Panizo, luego Alex Windley. Hola Leo, Franco Panizo de Olavip en Argentina y Miami Total Fútbol acá localmente. Has mencionado la palabra, las palabras feliz y felicidad en varias ocasiones. Obviamente ganaste el Mundial, regresaste a París, hubo críticas, te fuiste al Medio Oriente, también la hinchada no estuvo muy contento por el resultado del equipo. Pero acá has llegado y la gente ha estado feliz contigo desde el minuto uno. Ves la gente acá todos los días esperando tener entrenamientos, sacar una foto en Publix, en todo el lado donde has sido en Miami, en cualquier rincón la gente te apoya. ¿Con qué tanta felicidad está jugando Leo Messi? Hoy en día a cara de un partido donde se pueda aumentar esa felicidad este sábado con un campeonato. Bueno, la verdad que me siento realmente muy feliz, como lo repetí muchísimas veces ya. Y también lo dije al principio, ¿no? Es un lugar en el cual elegir venir, el cual quería estar y fue una decisión que tomamos con tiempo, no fue de un día para otro y por eso hace que todo sea mucho más fácil. Estamos en el lugar que queremos estar y fue una decisión de nosotros, por eso hace que todo sea mucho más fácil, más sencillo. Como comenté en su momento, mi salida a París no era algo que yo deseaba, no era algo que yo quería irme de Barcelona y por así decirlo, que fue de un día para otro. Y bueno, pasó un poco por ahí también el acostumbrarme rápido a un lugar totalmente diferente a donde yo había estado toda mi vida viviendo, tanto en la ciudad como en lo deportivo y bueno, se hizo difícil, pero todo lo contrario a lo que me está pasando ahora acá, gracias a Dios. Tenemos a Alex Quilin ya a la izquierda atrás con el auricular. Hola, Leo. Talk to me about the League's Cup final. You came to the city, new team. Hi. New city, new team. You're in the League's Cup final. It's the first final in club history. Talk to me about how will it feel like winning this for the club? How would it feel winning the club's first title, basically? Which is what I'm trying to say. Like, how would it feel, you know, new team, new city, and how would that feel, you know, basically just winning the club's first title, first time? First, yeah. Thank you. Bueno, sería increíble, no? Tanto para mí como para toda la gente que es hinchada del club, para el mismo club que está apostando a seguir creciendo, a seguir teniendo un cambio grande, a ser un equipo referente, creo que ganar títulos ayuda muchísimo y sería impresionante. La verdad que es muy lindo como la gente del Inter viene cada partido a alentarnos, a acompañarnos. No tocó jugar muchos partidos de local y el estadio siempre estuvo lleno. Y bueno, es un club de muy joven, de muy poco tiempo, que hace que está y poder conseguir nuestro primer título sería hermoso para todos. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias a todos. Thank you so much. Gracias.